50% de los argentinos está muy feliz después de la elección de ayer y el otro 50% está amargado. Los felices son los que se amargaron en el 2015 y en el 2017 y los amargados son los que estuvieron felices en el 2015 y en el 2017. Hoy están haciendo un otro país, un nuevo país, ojalá no vuelva la Argentina que vivimos 12 años y eso va a depender indudablemente de una sola persona, de Alberto Fernández. El pueblo volvió a elegir ayer, fue otro día de fiesta democrática, un día sensacional. Yo siempre digo que los días donde se vota presidente de la República, donde la gente tiene el poder en sus manos de elegir un presidente por cuatro años, es un día de fiesta. El pueblo volvió a elegir y eso se respeta a rajatabla la decisión de la gente. En su mayoría se respeta a rajatabla y a partir de ahora lo que hay que hacer es respetar la investidura presidencial del que viene, durante cuatro años. Es muy impresionante ver un Mauricio Macri, un presidente de la República ya saliente, invitando a desayunar al presidente electo, en este caso Alberto Fernández, para hoy a la mañana, a las diez y media de la mañana. Ojalá esto se imponga como una tradición en la República Argentina, así como ocurre en Chile, que es una tradición que el presidente saliente invita después de las elecciones a desayunar, ya es una tradición el desayuno, ese desayuno, invita a desayunar al presidente electo y ahí empieza una transición ordenada. Ojalá esto que va a ocurrir hoy a las diez y media de la mañana, que no es una pavada, alguna vez, pero qué importa, che, la foto, eso, que no, 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 es muy importante, es muy importante. Me acuerdo que la transición con Cristina empezó con cara de orto, Cristina recibiendo de mala gana a Mauricio Macri solamente para retarlo y para decirle barbaridades a una reunión en la Quinta de Olivos. Por eso digo, lo de hoy va a ser muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Me acuerdo cuando Cristina, por ejemplo, no hizo entrega del bastón presidencial. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Mauricio Macri entregándole los atributos del mando al nuevo presidente electo. Lo que tiene que pasar, normal, natural, como pasó con Alfonsín con Menem, como pasó con Menem con De la Rúa, como pasó con Dualde con Kirchner. Qué sé yo, lo normal, lo natural. Por eso yo remarco, ¿no? Qué impresionante que en la República Argentina tengamos que remarcar la buena educación, el respeto. Y yo voy a remarcar la buena educación y el respeto del presidente Macri. Que ayer lo primero que hizo fue llamar por teléfono al que ganó y decir, te felicito. La verdad, te felicito. Y te espero a desayunar en la Casa de Gobierno. Bueno, sensacional. Esa es la Argentina que quiero. Esos son los dirigentes que quiero. Es muy impresionante. Ayer, Cristina Kirchner, qué caradura es, ¿eh? La que no le entregó la banda y el bastón presidencial a Macri y que complicó justamente la transición con Macri, le pidió a Macri encarecidamente que sea responsable y entregue el poder como se debe el 10 de diciembre. Tienes que ser caradura, ¿eh? Qué bárbaro. No lo puedo creer. Alberto Fernández se convirtió en el presidente electo ayer a la noche. Será el presidente constitucional número 42. Va a inaugurar el periodo presidencial constitucional número 30. Será el noveno presidente de la democracia desde 1983. Será el vigésimo cuarto presidente constitucional de profesión abogado. Y será el decimosexto recibido en la Universidad de Buenos Aires. Cuando digo que son nueve o va a ser el noveno es porque cuento Alfonsín, Menem, De la Rúa, Rodríguez Sá, Dualde, Kirchner, Fernández, Macri y ahora Alberto. Será el noveno. Tanto Rodríguez Sá como Dualde fueron presidentes constitucionales por la ley de acefalía. Así que son considerados presidentes constitucionales. Va a ser el primer jefe de gabinete en llegar a ser presidente de la República. Y va a ser el primer presidente sin poder territorial. Nunca ha tenido un territorio propio. No fue ni jefe de gobierno hacia Buenos Aires el esporteño recontraporteño. Nunca accedió a eso. Así que será el primer presidente sin poder territorial. El triunfo de Alberto Fernández y Cristina fue realmente claro. 48 a 40 para redondear porque es 48 con 10 contra 40 con 37. Vamos a redondear. 48 contra 30 de Mauricio Macri. Pero la distancia, pero que la distancia no haya sido de 17 a 22 puntos, sino de casi 8, también es un dato político relevante. Porque los encuestadores decían que entre 15 y 20 puntos iba a ser la diferencia. Y no ocurrió. Así que que haya sido solamente de 8 puntos es un dato muy relevante. Que de 4 millones de votos de diferencia en las PASO, ahora a 2 millones 100 creo que es la diferencia. Y la pucha, es una remontada impresionante. Fernández, Alberto Fernández, bajó casi un punto y medio respecto de las primarias. Y estuvo muy lejos de los pronósticos que manejaban en sus oficinas y los encuestadores amigos. Amigos y enemigos también. Rodríguez Larreta se ha consolidado en el mundo de Cambiemos, que yo creo que a partir de ahora va a dejar de llamarse Cambiemos. Se va a llamar de otra manera. Ni todos por el cambio. Me da la sensación que la mesa chica de eso que hoy se llama Cambiemos, que se llamará X, no sé cómo se va a llamar. Horacio Rodríguez Larreta va a tener un rol clave. Rodríguez Larreta, Vidal, Monzó, Frigerio, Lustó, Mazot, Cornejo. Creo que van a tener un rol clave en este espacio que tiene el 40% de los votos. Quizás con Macri como líder. No lo sé. Porque quizás Macri se toma un año sabático. Uno nunca sabe. Nunca sabe. Pero que Rodríguez Larreta se ha consolidado como la figura de mayor poder propio dentro de este espacio del 40%, sin duda, sin duda. Y una Vidal que va a conservar un capital político importante, más allá de la derrota. Más allá. Ahora, qué increíble que es la política, ¿no? Cómo con la soberbia del marcospeñismo se han comido una dama, como en el ajedrez, ¿no? Han permitido que se coman la dama. Es impresionante. Han perdido un capital político solamente por la soberbia, por el orgullo, por eso de, si me voy yo, te vas vos. Ahora, también hay que decir lo siguiente. Me parece que viene un momento de un equilibrio de poder impresionante en la República Argentina. Porque 48 o 40, y con un parlamento tan equilibrado, un sistema político muy equilibrado a partir de ahora, las cámaras, ninguna de las cámaras va a tener mayoría. O sea, va a haber una obligación de negociar y lograr consensos muy importantes. Aquí, Alberto Fernández no tiene el poder absoluto. Y eso es importante. Los Fernández no van a poder hacer uso de la hegemonía del poder. Y lo charlábamos antes en el pase. A mí me da la sensación que aparece un bipartidismo muy impresionante, con dos coaliciones muy fuertes. Una de centro izquierda, que es el kirchnerismo más el peronismo. Y otra de centro derecha, que es el radicalismo más lo que conocemos como cambiemos. Y creo que debería aparecer a partir de ahora la buena política, la de los acuerdos, la de los consensos, los sin gritos, sin los deditos levantados, sin te doy una clase de... Yo soy el que sé todo y soy el dueño de la verdad y vos no sabés nada. Y sin persecuciones. Me parece que se va a venir, espero yo, una nueva forma de hacer política. Van a aparecer pujas muy fuertes en ambas coaliciones. Seguramente vamos a tener que estar preparados para eso. Ustedes imaginen que cada cuatro de cada diez votos obviaron la crisis, el estancamiento, el deterioro de los indicadores sociales y los económicos. El 40% de este país no le importó nada a eso, sino que le importaron otras cosas. Casi el 50%, a casi el 50% no le importa la corrupción, no le importan los valores, no le importaron los bolsos repletos de dólares que se llevaron, no le importaron el robo, el saqueo, no le importó nada. Es muy impresionante, ¿no? Son los valores de nuestra sociedad. Yo vi una derrota digna de Macri. No logró darlo vuelta, pero casi. Pero como me decía mi padre siempre, ¿no? El casi no alcanza, ¿no? Eh, papá, pero me saqué un tres. ¿Aprobaste? No, porque se aprueba con cuatro. Casi no. ¿Es aprobaste o no aprobaste? ¿Clasificaste o no clasificaste? Bueno, pero hice un buen tiempo. No. Casi no alcanza. Yo creo que a partir de ahora esta elección debería correr de la escena a Macri y a Cristina y dejar pasar a nuevas generaciones de políticos. Porque ¿usted cree que hay mucha diferencia entre Vidal y Massa? No, no hay. ¿Entre Horacio Rodríguez Larreta y Massa? No, no hay. ¿Entre Monzó y Lustó? No, no hay tanta. ¿Usted cree que hay mucha diferencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Massot? ¿O entre Massot y Sergio Massa? No, no hay. No, no hay. ¿Y entre Guado de Pedro y Emilio Monzó? ¿Usted cree que hay mucha diferencia? No, no hay. ¿Y entre Guado de Pedro y Horacio Rodríguez Larreta? ¿Usted cree que hay mucha diferencia? No, no hay. Hay matices. ¿Entre un Sergio Uñac y un Lustó? ¿Cree que hay mucha diferencia? No, no hay. Por eso creo que se viene una nueva generación de políticos en la República Argentina. Muy impresionante. Y otra de las cosas que me contaban es que quizás a partir de ayer nació un nuevo Alberto Fernández. El primer Alberto Fernández fue cuando Cristina lo nombró, cuando lo ungió candidato a presidente. Hasta que estuvo en la lista. Hasta que tuvo que poner la firma en una listita y la lista quedó diseñada y aceptada por la justicia electoral. El segundo Alberto Fernández fue desde que estaba en la lista hasta las paso. Ahí fue otro Alberto Fernández. El tercer Alberto Fernández fue desde las paso hasta ayer domingo a la noche. Dicen que a partir de ahora hay un cuarto y último Alberto Fernández. Ojalá así sea. Ya venimos.